Y en este video lo que vamos a hacer será modificar un escritorio común y corriente Y vamos a transformarlo en un escritorio o un setup gamer totalmente casero Desde cero con materiales super económicos y fáciles de conseguir Así que les daré la lista a continuación con el video y van aplicándolo porque esto va a quedar genial Así que basta de hablar y comenzamos con el tutorial Muy bien, el primer material para hacer nuestro setup gamer serán estas luces LED de navidad Estas luces son de navidad como dije, se pueden encontrar en ferreterías o lugares chinos Son 100 LEDs de color azul que yo escogí Así que lo que vamos a hacer será con estas pequeñas luces Que vienen aproximadamente de 100 a 40 o tal vez más Buscarán un escritorio o un mueble en el cual será nuestro septu Y pegarán todas las luces LED a la parte trasera, todo el borde Ahora lo siguiente paso que utilizaremos será para hacer las decoraciones Con esto yo dibujaré distintos dibujos para colocar alrededor de mi setup gamer Así que lo primero que voy a dibujar será una A de los vengadores Porque eso obviamente a mi me encantan los vengadores Así que si ustedes quieren también hacerlo les recomiendo Así que trazaremos como se muestra en el video el respectivo logo Y ya para añadir mi juego favorito también voy a añadir un cubo Minecraft Así que dibujarán un cubo Minecraft Y también vamos a dibujar un par de letras Que ya escribiré como GamerCraft Creo que ya dejé bien en claro que me encanta Minecraft Bueno una vez que tengan ya todo pintarán del color que quieran Yo en este caso lo pinté de mi color a gusto Así que ahora para el cubo Minecraft lo que vamos a hacer será cortar una bolsa Y pegar la bolsa de color azul en todas estas partes Que bien podría significar que fuera de lápiz lazuli o el cubo de diamante Así que cortarán un cubo de este color y lo pegarán al borde También vamos a pegar al escritorio las letras respectivas en la posición donde ustedes quieran Yo los pegaré en esta parte Muy bien El siguiente paso que utilizaremos para hacer nuestro Cedut Gamer Será hacer un mousepad Y para eso deberán buscar en sus casas o en alguna casa electrónica estos focos LED Son muy pequeños y tienen una pata más corta que es la negativa y la más larga que es positiva Así que buscarán dos de esos de difumición rápido Y también buscarán en sus casas un cable USB Esto lo pueden encontrar en cargador de celular Lo pelarán y le sacarán nada más los cables negro y rojo que es el positivo y el negativo Positivo rojo negro negativo Les advierto que el LED el que van a usar tiene varios colores Tijeras y empecemos Muy bien, lo primero que haremos será trazaremos en un cartón un cuadrado de aproximadamente la medida que ustedes quieran Yo les recomendaría usar el mouse para medir Así que yo trazaré uno de 30 centímetros aproximadamente por lado Eso es lo que a mi me gusta Y al final cortarán y les quedará algo como esto Así que procedamos Bueno, sí, como verán desordené todo acá, pero bueno Vale, acabo de hacer el circuito, ok Lamentablemente con quien lo ponía, quien lo sacaba, quien lo ponía, quien lo sacaba Y varios LED se quemaron, pero rescaté los dos principales que quería Que eran estos dos que tienen varios luminosos Como verán yo acá le puse Soldé un cable que es el mismo que he unido Este es el positivo que es la pata más larga El negativo Y luego le apegué a nuestro cable USB Así que disculpen que se vea mi sombra Así que ahora Yo lo enchufaré Y como verán Se hace la magia Bueno Parece el de navidad En fin Muy bien, lo que vamos a hacer ahora será lo siguiente Las planchas las vamos a pintar del lado que queremos Yo como ven la islé Para que no se quemara Así que de este lado yo las voy a pintar de negro Y una vez que estén pintadas Pegaremos nuestro circuito LED en una esquina Pero primero pintemos más Bueno Aquí tenemos entonces las dos tapas Como verán Ya están completamente pintadas Las dos Completamente ya pintadas Así que ahora lo que vamos a hacer Será pegar el foco LED Nuestro pistole de silicona Y la pegaremos A un lado Ok Tener en cuenta Que los LEDs vayan apuntando Hacia el lado que Nosotros Queremos Así que vamos a pegar primero el cable Y después acomodamos Los LEDs Ahora probaré Bien acabo de venir de probar si funciona Y efectivamente funciona Ok Lo que vamos a hacer ahora será Lo siguiente Tenemos que colocar la tapa encima Ok Así que vamos a hacer Como yo les dije Que este video se basa En el que hizo Pablo Inventos Lo que vamos a hacer Será lo mismo Y es que Y es que Pondremos unas pequeñas Columnas de silicona Todo aquí Aproximadamente Como el dijo A 5 centímetros Y luego procederemos Al siguiente paso Así que Veamos como queda Algo que les va a ayudar Que yo les recomiendo Es tener estos Que son Unos pequeños cuadrados De cartón Que yo corté De aproximadamente La altura Y los van a pegar En los bordes Obviamente no parados Que esto nos va a ayudar A sostener la parte Así que ahora Les mostraré Como quedaría Y pasamos a Rellenar esta parte Como verán En cada esquina Les puse cada uno Así que ahora Lo que haré Será colocar la tapa Encima Y rellenaremos Esa parte Con silicona De esta manera Como verán Ya les coloque Las columnas Y ahí está Lo que sería La parte Así que ahora Lo que vamos a hacer Será rellenar Con silicona Todo el borde Llenamos con silicona La primera parte Y continuamos luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno ya hemos terminado La verdad me encantó Como quedó Este Setup Gamer Así que Si ustedes Quieren y pueden hacer Este hermoso Setup Gamer Ya saben Vean el video Denle like Suscríbanse No hace falta Que se los diga Soy Margo Studios Hasta el siguiente video Pequeño Optean Studio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!